Muy apreciados amigos, caminando hacia nuestro cuadragésimo aniversario, hoy quiero compartirles muy buenas noticias. Una reciente resolución del Ministerio de Educación nos ha aprobado el nuevo programa para la especialización en Derecho Financiero. Conservando su estructura tradicional, que ha sido muy exitosa, hemos hecho algunos ajustes reincorporando una materia de contabilidad y análisis financiero, asignándole un mayor número de horas al tema del mercado de capitales y a los contratos que se celebran en su entorno y adicionalmente ofreciendo las siguientes novedades desde el punto de vista de su estructura. En primer lugar, la existencia de tres seminarios con una duración de ocho horas cada uno, que estarán enderezados a trabajar con los alumnos en un sistema de taller. En segundo lugar, la organización de cuatro almuerzos o reuniones equivalentes dependiendo de la pandemia, dos en cada semestre, destinados exclusivamente y con la participación de profesores nacionales y extranjeros a debatir temas absolutamente de coyuntura, de esos que no pueden estar en el programa porque surgen de la vida cotidiana. En tercer lugar, los alumnos podrán tomar un curso lectivo dentro de la amplia malla curricular que ofrece la universidad. En estas circunstancias, el programa se ha enriquecido además administrativamente con la designación de un comité consultor integrado por los doctores Roberto Borraz, Germán Abella y Alfredo Sánchez y con la designación de un coordinador, el doctor Nicolás Pájaro. Este programa quedará en cierto y esta es la última importante novedad de esta mañana en la aprobación de la nueva maestría en Derecho Corporativo. Esa se podrá tomar en el rosario con la participación en un primer año en cualquiera de uno de cuatro especializaciones, contractual, comercial, empresarial o financiero. El segundo año constituirá el complemento para hacer la maestría, con lo cual ofrecemos una ventaja indudable a todos nuestros alumnos. Con estas características, con una definición de participación multidisciplinaria y con un horario los viernes al final de la tarde y los sábados en las horas de la mañana, estamos seguros que el programa de la especialización de Derecho Financiero será uno de los más atractivos para ustedes.